¡Hola! ¡Soy Bash! ¡Y hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más a nuestro canal! Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión estaremos hablando de un tema bastante interesante, ya que sí, como todos sabrán, el capítulo más reciente del manga nos dejó completamente en shock, con una revelación que es totalmente impresionante, ya que Yuta, con la técnica de Kenyaku, al parecer tomó posesión del cuerpo de Gojo. Una completa locura que solo a un desquiciado como Jeje se le habría ocurrido. Pero bueno, las cosas no han terminado aquí, ya que Jeje ahora ha puesto un límite de 5 minutos. Y en este video precisamente estaremos analizando lo que podría ocurrir en esos 5 minutos y al final de ellos, obviamente. Ya que sí, probablemente estamos cerca de presenciar uno de los 5 minutos más espectaculares del Shonen, muy probablemente a la par de esos 5 minutos en Amec. Y bueno, de manera general en este video estaremos hablando del posible nivel de poder de Yuta ahora en el cuerpo de Gojo, cuál podría ser su verdadero potencial después de lo que se nos dijo, qué tanta oportunidad tiene contra su cuna, y por último también qué es lo que puede pasar después de los 5 minutos, ya que a pesar de que se nos dieron algunas opciones, honestamente el resultado sigue siendo bastante incierto, y hay teorías que me parecen extremadamente relevantes. Pero bueno, ahora sí, ya con todo esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, justo como ya he comentado, actualmente estamos a punto de presenciar la pelea de Yuta en el cuerpo de Gojo contra el mismísimo su cuna, supuestamente herido. Aunque bueno, esto solo es supuestamente, ya que lleva herido casi toda la pelea y aún parece que no está peleando en serio. De cualquier manera, creo que para empezar, una de las preguntas más interesantes que podemos hacernos es si Yuta en el cuerpo de Gojo realmente puede superar al mismísimo Satoru Gojo. La verdad es que de inicio esto parece bastante complicado, ya que Yuta entra con una clara desventaja. Número 1, el nerfeo que puede darse al controlar otro cuerpo. Obviamente en este caso, Yuta no tendrá los problemas que por ejemplo presentó su cuna, donde el cuerpo o el alma del otro sujeto peleen, ya que como sabemos, Gojo no se va a oponer a Yuta. Incluso es posible que la propia memoria muscular de Gojo termine ayudándolo. Pero bueno, aún así, el hecho de usar un cuerpo completamente nuevo debe ser un tanto difícil para adaptarse. Supongo que requerirías algo de tiempo. Esto se podría arreglar si se nos comenta que en algún momento del pasado, Yuta y Gojo cambiaron cuerpos gracias a la técnica de Ui Ui. Obviamente esto podría resolver ese problema. Y bueno, otro de los grandes inconvenientes para Yuta en este momento, es que como Shoko lo mencionó, él tiene que usar técnica inversa a máxima potencia para regenerar completamente el cuerpo de Gojo. Ya que al parecer, a pesar de que lo cosieron, el cuerpo todavía no se había recuperado. Por lo que sí, Yuta tiene que hacer uso de su técnica inversa para curarse. Y vamos a ver cuánto tiempo le toma esto. De cualquier forma, parece ser que Yuta ya va a empezar con un handicap de regeneración, en el cual tendrá que usar parte de su energía maldita para poder curarse. La única salvación de todo esto, es que técnicamente, actualmente Yuta posee los seis ojos. O al menos, eso es lo que debería pasar. La verdad es que actualmente todavía no se aclara si realmente Yuta va a poder sacar el máximo potencial de los seis ojos. Aunque por el análisis que se hizo en el capítulo, supongo que sí. Ya que precisamente esta fue la razón por la que eligieron el cambio de cuerpo. Debido a que los seis ojos son estrictamente necesarios para utilizar la técnica sin límites. Por lo que tomando en cuenta este hecho, se supone que Yuta en este punto, gracias a los seis ojos, tendrá un manejo prácticamente perfecto de su energía maldita. Así que podrá realizar la técnica inversa y otras técnicas sin ningún problema. Y prácticamente sin desgaste de energía maldita. De hecho, de hecho, justamente en este momento, pasamos a una de las conversaciones más importantes que vimos entre Goyo y Yuta. Ya que básicamente en esta conversación, Goyo da muchas claves que serán importantes en esta batalla. Número uno, el consejo que le da Goyo a Yuta con respecto a su energía maldita. Ya que al parecer, una de las cosas que Yuta tenía que corregir para aumentar su nivel, era no desperdiciar tanta energía maldita. Y obviamente, todo esto se va a solucionar gracias al uso de los seis ojos. Hay que recordar que ya de un principio, Yuta es uno de los hechiceros con mayor cantidad de energía maldita. Incluso estando por arriba del mismísimo Satoru Goujo. Además, también hay que recordar que hace poco se confirmó que su kuna actualmente también posee cerca de esa cantidad. Por lo que en términos de energía maldita, parece ser que Yuta y su kuna estarán bastante parejos. Y bueno, por otro lado, el segundo punto a tomar en cuenta, es la mención que hace Goyo con respecto a los orígenes de Yuta. Es decir, que muy probablemente, él tenga herencia tanto del clan Fujiwara como Sugawara. Por lo que sí, parece ser que el linaje de Yuta es mejor incluso que el del propio Satoru Goujo. La pregunta es qué beneficios podría traer este linaje. Supongo que las grandes cantidades de energía maldita podrían ser uno de ellos. Pero también es posible que este linaje haga que Yuta sea un mejor portador de los seis ojos y del infinito, incluso que Satoru Goujo. La verdad es que eso es lo que me da a entender las palabras de Goujo. Es decir, que Yuta tiene el potencial para superarlo. La verdad es que la única pregunta que resta aquí es cómo sería capaz de esto. Imagínense que tanto se teorizaba la técnica blanco de Satoru Goujo, que a final de cuentas aquel que la libere sea el propio Yuta, poniéndole algún ingrediente extra a la mezcla. La verdad es que sin duda alguna la combinación de Yuta y Goujo podría ser una completa locura. Y ahora sí podríamos estar frente al hechicero más poderoso de la actualidad, aunque con los nerfeos que ya comenté anteriormente, por lo que la batalla sin duda alguna va a ser bastante intensa. De hecho, hablando del punto en el que Yuta pueda superar al propio Satoru Goujo, es decir, al usuario original de la técnica del infinito, esto no sería ninguna sorpresa, ya que Kenyaku demostró que esto puede ser posible, debido a que nos dimos cuenta cómo parece ser que Kenyaku llevó la técnica de manipulación de maldiciones a otro nivel, superando a lo que Goujo hacía anteriormente, por lo que sí a final de cuentas aquel que controla la técnica puede determinar qué tan poderosa es la misma. Por otro lado, a pesar de que Yuta tiene un potencial tremendo utilizando las técnicas de Satoru Goujo ahora que se encuentra en su cuerpo, si tomamos referencia de Kenyaku sabemos que técnicamente Yuta también tendría que poder usar su propia técnica original, tal como Kenyaku lo hizo en su momento, por lo que a su vez si Yuta todavía puede utilizar mimetismo, esto significa que Yuta también podría utilizar algunas otras técnicas que ha copiado, de hecho precisamente hablamos hace poco que si Rika realmente se comió a Kenyaku, esto también hizo que se comiera el cuerpo de Ghetto, por lo que ahora Yuta podría utilizar incluso la técnica de manipulación de maldiciones, no estoy muy seguro de qué podría funcionar esto, pero honestamente no es una técnica descartable, hay que recordar que gracias a esta técnica Kenyaku podía manipular a Tenjen, así que bueno si Yuta pudiera tener acceso a Tenjen que se encuentra en el cuerpo de su cuna, algo muy interesante podría llegar a ocurrir, la verdad es que esto todavía sigue siendo un misterio, de cualquier manera independientemente de todas estas técnicas o habilidades, a mi parecer uno de los factores más importantes de la pelea de Yuta contra su cuna, será la expansión de dominio, ya que precisamente el duelo de estos dos, está comenzando con el relicario maldito contra el vacío infinito, y bueno como ya he mencionado antes, al parecer de alguna forma la memoria muscular de Satoru, ayudará a Yuta a que este recuerde cómo enfrentar a un dominio de barrera abierta, como lo es el de su cuna, por lo que si en este momento parece ser que Yuta parte con cierta ventaja, aunque bueno hay que recordar que para este duelo, a pesar de que si Goyo tenía una forma de resistir más tiempo contra un dominio de barrera abierta, lo más importante era causar daño al adversario en poco tiempo, siendo uno de los más grandes handicaps, aunque eso si, hay que recordar también que en este momento su cuna se encuentra debilitado, y por lo que nos acaba de mostrar hace poco, parece ser que su dominio ahora tiene un límite de tiempo, el cual es de 99 segundos, por lo que estoy tomando esto como referencia, técnicamente su cuna podría tener perdida la pelea, ya que directamente se supone que el vacío infinito, soportaba alrededor de 3 minutos antes de ser destruido, por lo que si sacamos cuentas Yuta tiene la ventaja, y si su cuna queda atrapado en el vacío infinito, pues sabemos que es una derrota prácticamente asegurada, obviamente estamos enfrentando al mismísimo su cuna rey de las maldiciones, y dudo mucho que no encuentre alguna manera de derribar el dominio de Yuta, a mi parecer una de las más grandes debilidades que tiene el dominio de Yuta actualmente, es que para ganar este tiempo de 3 minutos que comenté, él modificaba las propiedades de su barrera, es decir para hacerla más resistente desde afuera y más débil desde adentro, por lo que el dominio de Yuta es vulnerable a ataques desde adentro, así que si su cuna aprovecha esta ventaja podría lograr destruir el dominio de Yuta sin mucho problema, la verdad es que creo que si viene un duelo de dominios realmente impresionante, y como ya lo mencioné creo que su cuna tiene cierta ventaja por la increíble experiencia que tiene al enfrentarse en un duelo de dominios, mientras que Yuta tendrá que basarse en su ingenio y obviamente también en sus compañeros como lo será Toudo e Itadori, si es que estos dos pueden entrar en combate, ya que en este momento no estamos seguros si es que Yuta va a enfrentar a su cuna solo o si Itadori y Toudo van a poder ayudar, ya veremos que es lo que sucede, independientemente de este interesante combate y hablando de los límites de tiempo, a pesar de que su cuna tiene el suyo, obviamente también Yuta tiene el más importante y uno que directamente marcaría el fin del combate, y es este límite de los 5 minutos en donde la técnica de Yuta se va a acabar, por lo que tenemos varios resultados posibles de lo que puede pasar en este punto, y bueno vamos a analizar un poco la situación, directamente a mi parecer hay dos opciones que parecen bastante similares, es decir, número 1, donde la técnica de Kenyaku tenga que estar activa constantemente, por lo que al pasar los 5 minutos Yuta simplemente va a morir y el cuerpo de Goyo sin cerebro caería inerte, y por otro lado la segunda opción es que la técnica sea temporal, por lo que en este caso a pesar de que tal vez Yuta podría soportar más tiempo en el cuerpo de Goyo, a final de cuentas el resultado sería el mismo, es decir la muerte de Yuta y Goyo cayendo, así es lamentablemente estas son dos de las posibilidades más importantes, pero bueno precisamente quiero analizar qué es lo que podría pasar en este escenario, es decir en el que la técnica de Yuta se acabe, ya que aquí es donde empiezan algunas teorías, mencionando que tal vez de alguna forma la memoria muscular de Goyo podría ayudar a Yuta, a mantenerse en su cuerpo o a sobrevivir de alguna manera, ya que si la relación entre cuerpo y alma se ha mencionado a lo largo de la historia, diciendo que directamente el cuerpo y el alma están conectados, siendo parte de un mismo ser, por lo que a final de cuentas el cuerpo puede luchar por su conciencia, sin necesidad de tener un alma, y para esto ya tenemos algunos ejemplos, número 1 está el caso de Toji, en el cual a pesar de que solo se trajo su cuerpo de regreso, observamos que el propio cuerpo pudo imponerse a la voluntad del alma del nieto de la anciana, por lo que si, a pesar de que Toji no regresó de manera absoluta, si regresó como una bestia y con un pequeño margen de voluntad, por otro lado también tenemos otro ejemplo que es muy interesante, que es el del mismísimo Ghetto, que intentó pelear contra Kenyaku por el control de su cuerpo, aunque a final de cuentas el si perdió, de cualquier manera gracias a esto ya se nos ha demostrado, que independientemente de si es el alma o el cuerpo, cualquiera de los dos podría llegar a oponerse, siempre y cuando tenga la resistencia suficiente para hacerlo, directamente algo que se demuestra en ambos ejemplos, es que el cuerpo puede recordar a sus seres queridos, ya que para empezar Toji decidió sacrificarse cuando se encontró con Megumis, y sabía que este se encontraba en peligro, por lo que si, el cuerpo de Toji sin mucha conciencia, todavía alcanzó a reaccionar para salvar a su hijo, mientras que Ghetto hizo lo mismo por Goyo, es decir el momento en el que decide pelear por el control, es cuando Goyo está a punto de ser sellado, por lo que de esta misma manera, me sorprendería que el cuerpo de Goyo, en algún momento de la historia, no haga algo por Yuta que es su ser querido, y bueno tomando esto como referencia, tenemos varias teorías, número uno que ocurra tal como Toji, es decir, al morir Yuta de alguna manera, la furia y el instinto de proteger a sus alumnos, traerían el cuerpo de Goyo a la vida, ya se confirmó que los seis ojos son parte de su cuerpo, y no una técnica, por lo que tal vez tomando esto como referencia, los seis ojos puedan ser equiparables, al cuerpo con restricción celestial que tiene Toji, así que ambas situaciones podrían ser factibles, de esta manera tal como Toji regresó en su momento, con el instinto de luchar contra el más fuerte a su alrededor, tal vez el cuerpo de Goyo, también podría regresar con el mismo instinto, es decir enfrentar a su Kuna, que sería el adversario más fuerte que tiene frente a él, además que instintivamente, también podría proteger a sus alumnos, de cualquier manera tal como dije antes, el instinto del cuerpo, es intentar proteger a sus seres queridos, por lo que es posible que además de ver a Goyo en modo bestia, también podamos ver que Goyo intenta hacer algo por salvar a Yuta, debido a que sería muy terrible que Yuta muera tan fácilmente, de esta manera una de las teorías que se me haría bastante interesante, es que el cuerpo de Goyo force al alma de Yuta, a mantenerse en su cuerpo de alguna forma, combinándose de manera permanente, el cuerpo de Goyo y el cerebro y alma de Yuta, de esta manera incluso podríamos tener el nacimiento de una nueva persona, es decir el mismísimo Yugo, el cual tenga ciertas características tanto de Goyo como de Yuta, creo que esto sería una locura, pero sin duda alguna suena muy interesante, y bueno directamente esta teoría también funciona, con la otra posibilidad que se había mencionado antes, es decir que después de los 5 minutos, Yuta se quede en el cuerpo de Goyo para siempre, directamente el hecho que el cuerpo de Goyo ayude a la conciencia de Yuta, haría que de igual forma ambas conciencias o almas llegaran a fusionarse, así que tal vez de igual forma el nacimiento de Yugo es posible, la verdad es que las posibilidades son bastante intensas, pero bueno otra situación a tomar en cuenta, es que como había mencionado antes, parece ser que el cuerpo y el alma terminan siendo uno solo, pero a la vez son diferentes, ya que por ejemplo en este momento directamente, solo tenemos el cuerpo de Goyo, por lo que la pregunta principal es, ¿habrán hecho algo con el alma de Goyo? Honestamente no lo sé, debido a que todavía queda pendiente la técnica de las marionetas de Yaga, con la cual igual se puede manipular el alma, por lo que imagínense que el alma de Goyo, todavía fue salvada con este uso, se imaginan que utilicen tanto su cuerpo como su alma como un arma, esto si que ya sería desquiciado, pero bueno honestamente todavía puede ser factible, la verdad es que debo reconocer que me llamó mucho la atención, de ver la escena de Maki, Yuta, Panda e Inumaki juntos, por lo que me hizo preguntar, si Panda e Inumaki no van a tener alguna relevancia en este arco final, debido a que ellos no han tenido prácticamente ninguna participación, obviamente entiendo que están débiles por la situación, pero directamente me gustaría que hicieran algo relevante, y por lo que he comentado, Panda tiene muchas posibilidades, además de que la técnica de Inumaki no es cualquier cosa, si es que se usa correctamente, por lo que sí, a lo que me refiero con todo esto, es que la teoría del Panda infinito todavía sigue siendo una opción, debido a que el alma de Gojo sin duda alguna podría ser una de las más poderosas, además de que podríamos decir que si el cuerpo mantiene la memoria muscular y los seis ojos, el alma podría contener la energía maldita, la conciencia y la experiencia de Gojo, así es el Panda infinito tal vez no tenga los seis ojos, pero sí podría poseer un enorme poder. Por otro lado ya para cerrar todo esto de las posibilidades al final de los cinco minutos, uno de los aspectos que más he visto comentar, es todavía el regreso de Kenyaku, la verdad es que esto parece bastante incierto, aunque también debo reconocer que el hecho de que Rika se haya comido el cuerpo completo de Kenyaku, me da muy mala espina, porque hasta el momento todavía no sabemos qué es lo que pasó con Rika, así que entiendo que algunas personas tengan teorías con respecto a que Kenyaku podría tomar posesión de Rika, o por qué no incluso del propio cuerpo de Satoru Gojo, ya que después de esos cinco minutos, si realmente Yuta muere y el cuerpo de Gojo queda disponible, es posible que si Kenyaku se aferró de alguna manera a este mundo pueda conectarse con el cuerpo de Gojo, sé que esto ya es demasiado rebuscado, pero honestamente yo sí espero que Kenyaku regrese, tal vez estoy aceptando que Gojo no va a volver, pero Kenyaku todavía tiene mucho por dar, al menos eso creo, además de que sigo pensando que la posibilidad de Takaba sigue siendo una opción, de hecho precisamente me releí la muerte de Kenyaku, y en el momento en el que Yuta atraviesa el cerebro de Kenyaku, observamos también una imagen de Takaba en el suelo durmiendo, la verdad es que no sé si esa sea una señal de Jeje, pero bueno en conclusión Jeje nunca deja de sorprendernos, nos dio uno de los escenarios más locos que ni siquiera nos habíamos imaginado, por lo que sí lo que viene de aquí en adelante será completamente brutal, lamentablemente el costo de la decisión de Jeje es perder a Gojo, Yuta y Kenyaku, la verdad es que sin duda alguna Jeje es brutal, pero bueno ya con esto terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, ¿qué les parecen todas estas posibilidades? ¿cuál creen que es más factible? o de plano me estoy volviendo loco, los estaré leyendo, y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a los dioses, además de que también voy a leer algunos de los comentarios que nos dejaron los miembros, ya que Yuta Okotsu nos dice, Jeje, ¿pensaste que traería a Gojo de vuelta? Siempre lo odié, Jeje, piensa fandom, piensa, así es, la verdad es que no sé cómo tuvimos fe, por otro lado Yako Drums nos comenta, la serie ya debería llamarse Jujutsu Flashback, y eso sí hay que reconocer que Jeje está abusando de los flashbacks, honestamente creo que vamos a ver ese mes de flashbacks en tiempo real, pero bueno así son las cosas, y por último Cynthia nos dice, manifestamos mal, era que lo regresaran en cuerpo y alma, hasta siempre nuestro hermoso albino, así es, adiós a Satoru Gojo, al menos que regrese como Toji, pero bueno de cualquier manera, ahora sí terminamos el video, y sin nada más por añadir, adiós.